Bueno, estamos comenzando ya a organizar la cocinada. Así es que, Verna, ¿qué nos vas a preparar? Pues voy a preparar unos opcioncitos de la tempura y unos champignones de laquillos. ¡Órale! Bien, bienvenido. Ahorita les vamos a pasar imágenes. ¿Despacio? Para si no pueden. Sí, para que se animen. ¡Venganse ya! Un tomahawk con mantequilla y ajo. Para que les quede bien. Bien enterado que no nomás hacía salgé. O sea, vean. Y llevamos mucho tiempo cocinando. Hace comida para los corredores de la Baja, mil doscientos cincuenta mínimo. Una pastita de mantequilla y ajo. Mira nomás. Se le antojó cuando vio que pusimos los tomahawks. Se quedó a la mano. No, 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 no estoy acá, pero sí. Está, pero sí, esto, pero sí. Ya estamos dando la constancia. Ahí está. Ahí está. Para que. Vean que. Para que se den cuenta. Estas son los tomahawks. Es una pasta de mantequilla y ajo. El otro es el tipo Slim Plan. Sal, salado. Con sal, con orégano, pimienta. ¿Cómo se llama el otro? La otra rama que le ponen. Romero. Para que estén enterados. ¿La marihuana no es eso? Los fumamos por los dolores. Le ponen también marihuana, pero. Esa se la fuman. Estamos en la plena sellada de los tomahawks. Para darle el toque final. Mantequilla con ajo para que agarre ese sabor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Te gustó? Beto, ¿cómo está? A ver, verme. A ver, a ver, aquí. Ah, me dijeron. ¿Puedo tomar algún café? ¿Me encuentro? ¿Quiero probar el nombre de conocidos en el centro de este equipo? ¿Un bar aquí? ¿No tiene que nada? ¿Pero que me ayudó a hacer mi mamá? ¿Qué? ¿El tomahawks, cómo quedó? A la mantequilla, al ajo. A la mantequilla, al ajo. Ay, ay, ay. ¿Unlajate la sal? Miguel. ¿Qué para ningún gusto? Bueno, no, por falta. ¿Unlajate la sal? ¿Unlajate la sal? ¿Unlajate la sal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Un, dos, tres. ¡Los extrañamos! Amigos, los extrañamos. No crean que eran de esa edad. Era el que les quería compartir la buena vista de este lugar. Amigos, los extrañamos. Morales, el artículo es cur横.